¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿O sea, así? ¿Así como de golf o qué? Está bien, no tenis. Ahí está, puesto. Entonces, ¿qué le vas a poner aquí? No tengo mi aceitito. Aquí tengo mi aceitito de oliva. ¿Por qué? Porque vas a poner nuestro delicioso pancito. Adorar tantito. Ya calientito, calientito. Ahí está. Mira, chequen esto cómo ya se hizo delicioso. Ve, por favor, esto. Chécalo. ¡Ay, ay, ay, ay! Ve nada más. ¡Ah, jua! ¿Exquisito o no? No, si estuvieran viendo la cara de mi compadre aquí que está en la cámara. ¡Ay, ay, ay! Hizo visco, sí. Y no es por la comida, ¿eh? A ver, mira. Filetemos nuestro huevito. Ahí está. Esto va a ir así y va a ir... Ahí está. Ven, ya estás y ya. Entonces, todo esto, aquí arribita. Pácatelas. Ve nada más. Pácatelas. Ve nada más. Y ahora sí, nuestro pancito. Vamos a ver su partidita. Ahí está. Y ahí está. Después. Ahí está. ¿Y qué pasó, compadre? ¿De qué me estoy perdiendo? Díganme, por favor. ¿Eh? ¿Es un chiste local? ¿Es un chiste local? O sea, yo siempre estoy diciendo... Yo hago el ridículo y platicando todo lo que a mí me dicen por aquí y ustedes no me pueden decir que mala onda. Pero, pues, en fin. De hablar. Eso me lo ha ganado. Están abusando de mi confianza, abusando de mi nobleza. Pero está bien. Abusando... No, abusando de mí no. No, eso nada más. No. Es una... Es una más el productor, así, mijo. Es una más el productor. Te mueres de ganas, compadre. Ni en tu mejor borrachera, para que sepas, ¿eh? Nada más te lo aviso. A ver. Pancito, 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 pancito. Lo único que te salva es que eres de Monterrey, compadre. Nada más. A ver, ahí está. Y, mira. Ve cómo empaparlo todo bien. Empaparlo todo con el aceitito bien. ¿Ok? Y aquí va a venir un... Un detalle que a mi compadre de Cámara 3 le va a fascinar. Oreganito, mi hermano. Oreganito, compadre. ¿Eh? Y así. Recuerden que cuando está sequito y de esta forma hay que... Como para churrarlo. Mira. Trácatelas. Ahí está todo. Y el peperón chino, que ya les dije, es el chilito de árbol seco. Y aparte... Mmm. Le quedan a uno las manos saboroso, lindo, rico, ¿eh? Ahí está. Y nada más. Y vamos a hacer nuestra deliciosa bebida. ¿De qué creen que es nuestra bebida? ¿De qué? Muy bien, que están poniendo mucha... Mira, ahí está. Ahí está. Con esto nada más así. Vamos a bajarle para que no se nos da quemar. Entonces, este lo vamos a poner en... Yo creo que un bolcito se vea más padre, ¿va? Como que va a tener más onda en el bowl. A ver. Chéquenme. Este ya se va. Y ponemos esto aquí. Uy. Ahí quedó. Ven nada más. Qué sabrosura. Sabrosura. Delicias. Esto es lo que yo llamo... Un buen dip. Ahora ahí ven nada más así. Y mira. Este lo vamos a... Mira, ahí te va a... Ya se me ocurrió cómo. Mira, ponemos esto aquí. Esto así. Y todos estos ven nada más esto. ¿De qué forma? Tan mágica. Así, 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 así. Y estos los voy a dejar aquí apartaditos para mi cámara 3 porque ya sé que te fascinan. Y bueno, ya al rato vengo a recoger todo esto, ¿no? Al fin y al cabo estoy en mi departamento, así que puedo hacer lo que quiera. Su movidita. Hay que se quede. Y vámonos de aquí. Muchísimas gracias por ver el mejor programa del mundo. Sin delantal. Aquí hacemos cosas buenas. Aquí hacemos cosas ricas. Aquí hacemos cosas de corazón. Todo es bueno, realmente. Muchísimas gracias. Los voy a ver muy pronto. No se pierdan de ningún capítulo porque les perderse de mucho. De mucho. Ay, ay, ay. Ahí les da. ¿Va? 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 No se pierdas. Es van. division. Manisimum. No se pierdas. Manisimum. Gracias por ver el video.